902 desde Getafe la ciudad Por mis chavales Que es lo que hay Saliste del lugar de donde salen los raperos Yo llego siendo nuevo de un lugar desconocido Quierenme un poquito dice que yo sea sincero Por mi mala cabeza pisa gente que yo quiero Yo ya no vuelvo a estar roto, eso es cosa del pasado Ahora me miro al espejo mientras hago esa sombra Y pienso lo que tuve entre mis manos Y digo coño Diego mira todo lo que ha cambiado No eres consciente de la vida hasta que mueres No eres perfecto por hacerlo a tu manera Esos perros tan hambrientos y encerrados en mi celda Salgo viendo anoche para hablar con el insomnio A veces me aconseja que me quiera, que no fuma y que reviente el folio Me lo dijo mi colega, solo date un par de años Llevo desde los 13 con la tontería al tabaco A veces alineado con planetas del pasado Con esos problemas que solo quieren arrastrarme Con esas manías que son cosas del presente Cada vez que escribo un tema mi primico salta la alegría Salgo del atasco de mi mente Si tienes un rato, veinte Pusaciones 120 esquivando la secreta Todo lleva una careta puesta encima de la frente Pero de verdad no solo por par de tetas Tira más una mujer que una princesa Me tira más un fumeteo que una fiesta Me escriben mía si es como joder no me renda Bajo para el trébol que me están esperando a mis dos chavales Del trébol pa' la soci para hacer un par de guantes De la soci para que lo porque el tiempo pinta feo Todos tienen sus problemas, todos tienen sus movidas El caso es resolverlo tú solito sin pedir ni una manita De que te siguen frente a este aseguro y pase a tu piba Le echas el ojo hasta el pijo de la esquina Dime Salgo con la capucha puesta mirando pa'l suelo Porque ya no me interesa Me río de esos putos Lo he sacado oscuro Todito concurro pero lo pierdo por codicia nene Vaya zurro Todo, todo como siempre Dime qué es lo que tú sientes Todo, todo como siempre Todo, 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 todo como siempre Dime que tú sientes Todo como siempre Dime que tú sientes Pa, pa, pa